¿Cómo se observa las cintas y la recta numérica? Bueno, nuestro problema inicial dice, observa las cintas y la recta numérica. Si nosotros observamos en la recta numérica, tenemos cuatro cintas, una rosada de 15 metros, una anaranjada de 12 metros, una azul de 4 metros y una verde de 5 metros. En el eje horizontal tenemos tres valores que no conocemos, que lo representa la A, la B y la C. Y tenemos tres preguntas a responder. ¿Cuántas veces es el largo de la cinta rosa con respecto a la cinta verde? ¿Cuántas veces es el largo de la cinta anaranjada con respecto al largo de la cinta verde? ¿Cuántas veces es el largo de la cinta azul comparado con la cinta anaranjada? Si nosotros analizamos, podemos observar que nuestra cantidad base es la verde, ya que 5 equivale a 1. Bueno, entonces queremos ver cuántas veces tiene cada una de estas cintas, ya que 5 es 1 y será nuestra cantidad base a comparar con las demás cintas. Bueno, entonces para resolver este problema, empezaremos contestando la primera pregunta. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta que dice, ¿Cuántas veces es el largo de la cinta rosada con respecto a la cinta verde? Aquí yo les he hecho una pequeña fórmula que dice, la cantidad a comparar entre la cantidad base es igual a la cantidad de veces. En este caso, la cantidad a comparar es el largo de la cinta rosada. El largo de la cinta rosada. La cantidad base es el largo de la cinta verde. Y la cantidad base es el resultado entre esa división. Bueno, como ya dijimos, para resolverlo vamos a hacer una división, que es 15 metros de la cinta rosada entre 5 metros de la cinta verde, que quedaría así. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 15? Cabe 3 veces, porque 3 por 5 es 15. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Entonces ya sabemos que la cantidad de veces son 3. Y nuestra respuesta final sería que la cinta rosada es 3 veces la cinta verde. Bueno, ahora haremos la segunda pregunta. Bueno, nuestra segunda pregunta dice, ¿Cuántas veces es el largo de la cinta anaranjada con respecto a la cinta verde? Acudiendo a nuestra fórmula dice, la cantidad a comparar, que es la cinta anaranjada, los 12 metros de la cinta anaranjada, entre la cantidad base. Que es los 5 metros de la cinta verde. Y eso nos dará como resultado la cantidad de veces. Entonces desarrollamos otra división, ¿verdad? Que sería 12 metros de la cinta anaranjada, entre los 5 metros de la cinta verde. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12? Cabe 2 veces. Porque 2 por 5 es 10. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 2? No se puede, ¿verdad? Por lo tanto, agregamos un punto decimal y aquí podemos agregar un 0. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 20? Cabe 4 veces. Porque 4 por 5 es 20. Y 20 menos 20 es 0. Entonces, el cociente es la cantidad de veces. Aquí ya la podemos cambiar. 2.4. Y nuestra respuesta final quedaría así. Como respuesta final tenemos que la cinta anaranjada es 2.4 veces el largo de la cinta verde. Bueno, ahora tenemos que hacer la tercera pregunta. Bueno, ahora resolveremos la pregunta 3. ¿Cuántas veces es el largo de la cinta azul comparado con el largo de la cinta verde? Según nuestra fórmula, la cantidad a comparar sería los 4 metros de la cinta verde entre la cantidad base, que es los 5 metros. Siempre la resolvemos desarrollando una división, que en este caso no sería diferente. Sería los 4 metros de la cinta azul entre los 5 metros de la cinta verde. Ahora vemos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 4? No se puede, ¿verdad? Entonces, agregamos un 0 punto y podemos agregar un 0 acá. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 40? Son 8 veces. Porque 8 por 5 es 40. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. Entonces, nuestro cociente es la cantidad de veces que es la cinta azul de la cinta verde. 0, 0.8 Nuestra respuesta final sería la cinta azul es 0.8 veces la cinta verde. La cinta verde, como podemos ver, si la cinta verde equivale a un 1, la cinta azul, que es un poquito menos, equivale a 0.8. Bueno, y para finalizar, podemos decir que la cantidad de veces también es una comparación entre cantidades y que el cociente o el resultado puede ser un número natural, una fracción o un número decimal. Entonces, la resolución para estos problemas es la cantidad a comparar entre la cantidad base es igual a la cantidad de veces. Bueno, yo con esto me despido. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias. Gracias.